Gracias por ver el video. Y lo vamos a hacer con la lectura del volumen 14 de fecha 11 de septiembre de 1922 de la colección de libros que hemos publicado, el reino del fíad, en medio de las criaturas, libro de cielo. Bien. Bien, dice Luisa. Continuando mi habitual estado, me abandonaba todo, toda en el santo querer de mi dulce Jesús. No quiero otra cosa que tomar el verdadero reposo en los brazos de tu querer. Qué lindo, qué linda expresión, qué buena intención que pudiéramos decir nosotros esto cuando vamos a descansar y a dormir en nuestro sueño reparador. Entonces Jesús me dijo, Hija mía, extiende sobre todas las criaturas tu reposo como un manto para cubrirlas a todas, porque sólo en mi querer hay verdadero reposo. Y como Él lo envuelve todo, reposando en mi voluntad, te extenderás sobre todos para impetrar para todos el verdadero reposo. Cuán bello es ver a una criatura nuestra reposar en brazos de nuestra voluntad. Pero para encontrar verdadero reposo, es necesario que ponga en camino todos sus actos, sus palabras, todo su amor, sus deseos, etc., en nuestro querer. Para que tomando su lugar en él reciban el reposo y yo me repose en ellos. Entonces, miren, repito lo que dijimos en el anterior video. No es solamente que cuando vamos a dormir tengamos esta intención de hacer el reposo en Jesús y en su divina voluntad y abarcar a todas las personas que están ya reposando. Para que sea un reposo divino que le agrade al Señor si lo hemos hecho en divina voluntad. En tu amor, en tus deseos, o sea, en todos nuestros actos, inclusive que estamos bien despiertos. Ahí puedes tú, si vives la divina voluntad con Jesús, puedes reposar tú. Porque estás haciendo y viviendo la divina voluntad, porque estás haciendo bien las cosas y en forma divina. Y qué satisfacción te vas a llevar a tomar conciencia de que un Jesús está en ti haciendo tus actividades. Qué mejor descanso, qué mejor reposo, porque vas a hacerlo ya actos divinos y perfectos. Que van a salir bien las cosas, inclusive aquí en la tierra y en la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús va a perfeccionar tu acto. Él fue un carpintero. Y todos los actos pues lo hacía un Dios hombre, perfecto. Entonces, lo mismo si tú tomas conciencia de que Jesús está actuando en el acto que estás realizando, como el manejar un carro, manejar una computadora, el acto de comer, de andar, de orar. Si lo haces con Jesús, vas a hacer un acto perfecto porque Jesús perfecto está en ti. Jesús mismo lo dice. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Y cómo podemos llegar a la perfección divina? Humanamente imposible, porque cómo puedo yo, por más perfecto humanamente que sea, no puedo nunca igualarme a un Dios perfecto, porque es un Dios de valor infinito, de perfección infinita. Pero cuando me uno a Jesús, ahora sí puedo complacerle a Jesús cuando me dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto, viviendo el divino querer, en todos tus actos. Todas las obras dan reposo, continúa Jesús, cuando están ya cumplidas. Pero si no están del todo cumplidas, dan siempre una preocupación, un pensamiento, un quehacer que hace inquieto el verdadero reposo. Ahora bien, el cumplimiento de la obra de la creación era que el hombre diera cumplimiento en todo a nuestra voluntad. Él ya debía ser la vida, el alimento y la corona de la criatura. Y como esto no se realiza todavía, la obra de la creación no está aún cumplida. Por eso ni yo puedo reposar en ella, ni ella en mí, pues me da siempre un quehacer. Yo anhelo este cumplimiento y mi reposo. Por esto amo tanto y quiero que se conozca el modo de vivir en mi querer. Claro, no está completa la obra del Señor. El plan con Adán fue ese de que Adán, si cumplía lo que le pedía el Señor, iba a realizar lo que tanto se propuso el Creador, al hacerle la imagen y semejanza de Jesús, que era el modelo. Entonces estaba ahí ya la obra completa, su deseo cumplido. Pero lamentablemente, con la caída de Adán, esa perfección del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, que era Jesús, se fue para abajo. Entonces esto fue en el sexto día. Después de haber creado el universo, las plantas, los animales, todo, el sexto día creó al hombre, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y modelo era Jesús. Entonces viene ahora después del plan del segundo fíat, la redención, para redimir al hombre y salvarlo. Pero ahora viene ya la obra completa con el tercer fíat, el fíat voluntas tua, para que el hombre no solamente se salve, sino que sea imagen y semejanza de Jesús lo que perdió Adán. Entonces sí, ya seremos el verdadero hombre. El sexto día ya, ahora sí tendrá cumplimiento, porque quedó inconcluso ese sexto día de la creación. Entonces aquí también nos da a entender que el Señor tiene que estar preocupado, entre comillas, porque el hombre no se perfecciona. Por eso el deseo, a través de Luisa, de que conozcamos estas verdades, para que podamos llevar a cabo el anhelo del Señor que fue con el primer hombre, que fue Adán. Y tantas veces nos dice, en estos escritos, lo mejor que pude haber dado al hombre, y le doy actualmente es que vivan el divino querer, es la mejor herencia que les estoy dando. Pero qué pocos se benefician de esto. Y continúa el Señor. Vamos a releer un poco para que se entienda el siguiente párrafo. Y como esto no se realiza todavía, la obra de la creación no está aún cumplida. Por eso ni yo puedo reposar en ella, ni él y en mí, pues me da siempre un quehacer, y yo anhelo este cumplimiento y mi reposo. Por eso amo tanto y quiero que se conozca el modo de vivir en mi querer. Todavía falta al fía de la creación y de la redención este tercer fía. Por eso las obras que él pide es que sean completadas si vivimos ya el divino querer en este tercer fía. Y entonces ahí sí tendrá el verdadero reposo. Que dice inclusive la palabra de Dios. El reposo cuando ya la obra está cumplida. Eso es lo que anhelaba el Señor. Pero no. Y yo, qué bello, dice Jesús, Y yo, qué bello reposo no daré a Elia al verla retornar en galas de nuestra voluntad con el sello del cumplimiento de la creación. Mi seno será su lecho. Por eso no hay cosa que haya yo hecho que no haya tenido por finalidad primaria que el hombre tomara posesión de mi querer y yo del suyo. En la creación fue esta mi finalidad primaria. En la redención, lo mismo. Los sacramentos instituidos, las tantas gracias hechas a mis santos, han sido semillas, medios, para hacer llegar a esta posesión de mi querer. Entonces, la creación y la redención han sido medios para llegar al objetivo final que es el tercer fiat, el fiat voluntas tua, donde se va, si vivimos estos escritos, a cumplir la obra del Señor. El querer divino ya en las criaturas. Por eso, no dejes de escapar, ya sea en el escribir, ya sea con la palabra o con las obras. Solo por los preparativos que la han precedido, puedes conocer que la cosa más grande, la más importante, y la que más me interesa, es el vivir en mi querer. Hay que grabarse esto, ponerse una cinta con este escrito, para no olvidarnos lo que nos pide el Señor. Solo por los preparativos que la han precedido, puedes conocer que la cosa más grande, la más importante, y la que más me interesa, es el vivir en mi querer. ¿Quieres saber dónde fue sembrada esta semilla de mi querer, en mi humanidad? En él ya germinó, nació y creció. Así que en mis llagas, en mi sangre, se ve esta semilla que quiere transplantarse a la criatura, para que ella tome posesión de mi voluntad, y yo de la suya, a fin de que la obra de la creación vuelva al principio, de donde salió, no solo por medio de mi humanidad, sino también por medio de la misma criatura. Serán pocas, y aunque fuera una sola, y no fue acaso uno solo, aquel que sustrayéndose de mi querer, desadornó y rompió mis planes, y destruyó la finalidad de la creación. Pues así, una sola puede adornarla, y realizarla en su finalidad, pero mis obras, no quedan jamás aisladas. Así que tendré el ejército de las almas que vivirán en mi querer, y en ellas tendré la creación, como salió de mis manos. Y si no fuera así, no tendría tanto interés por hacer conocer esta doctrina de mi divino querer. Vea lo que dice el Señor, aunque fuera una sola, la que aceptara este plan de Dios de vivir el divino querer en su tercer fía, del fía de voluntas túa, con eso sería suficiente, dice. Claro, porque uno más infinito, que es el ocho acostado, igual infinito. Ahí se resuelve esta ecuación matemática, con una sola persona. ¿No fue acaso uno el que tiró abajo el plan de Dios, que fue Adán? Pues con uno, viviendo mi divina voluntad, pues ahí ya reemplaza a Adán. Pero, dice, no obstante esto, él espera que acepte en esto un ejército, dice, de almas que vivirán en mi querer. Y ahora estamos viendo que está cumpliéndose ese deseo, esa profecía. ¿Sí? ¿Cuántas almas ahora en el mundo se han enamorado de estos escritos? Y a no dudarle, muchos estarán ya viviendo el divino querer del todo. Porque esa es la aspiración del Señor, no vivir el divino querer a medias, porque eso ya no es vivir, sino hacer actos aislados. Solamente cuando me acuerdo le invito a Jesús a que se una su voluntad con la mía y sea una sola voluntad que haga las cosas. No. A veces estamos distraídos y nos salimos de la divina voluntad y vamos a hacer nuestra voluntad humana. Y Dios no quiera la voluntad humana pecaminosa que tanto le ofende. Entonces, por eso, ¿cuántas veces le dice a Luisa está atenta, 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 está atenta de vivir mi divino querer cada acto de tu vida? Pobres nosotros criaturas que estamos envueltos en esta vorágine de este mundo y que estamos atentos más bien a las cosas que nos da el mundo o la informática o la televisión, el internet, los periódicos, las revistas, los libros que pululan como nunca. Ahora, malos libros como ya profetizó la misma Catalina de Emmerich, cuánta basura hay, cuánta basura. En libros impresos y en libros electrónicos y en imágenes y programas de televisión y de las redes sociales donde todo el mundo está atento para ver cuál es la última noticia y hacerle pública. Se ha habido un escándalo con mayor razón. Estamos pendientes de esta pandemia. La última noticia del que se murió contagiado de este virus. La última noticia de lo que dice un experto por qué fue causado este virus. La última noticia de cómo debe cuidarse uno del virus para no contagiarse. Entonces, por eso digo, estamos mal porque no estamos atentos a lo que Dios nos pide de vivir su divino querer pero permanentemente para hacer vida como lo hizo Luisa y como seguramente lo están haciendo varias almas ya en el mundo porque ahora se ha despertado esta sed de conocer esta doctrina. entonces es la oportunidad ahora de estar atento a este tesoro para que tengamos la cara perdón de enfrentarnos a ese Jesús y hacerle sonreír si es que hemos hemos practicado lo que nos pide y no verle triste por el rechazo que hemos hecho a su doctrina a su palabra divina a todo lo que nos ha dejado para nuestra edificación nuestra santidad humana comienza con la redención pero ahora la santidad divina que es la máxima aspiración de él ese aviso va a ser tremendo y les digo solamente dos cositas más para terminar este video ahora circulan algunos libros de varios instrumentos de Dios que han recibido ya este mensaje del Señor y de la Virgen que el aviso está próximo ya fue también anunciado por la Virgen en Garabandal como ustedes saben y ahí habló del aviso del milagro y del castigo y les cuento que un trabajador mío un colaborador mío más bien dicho un hombre muy entregado a Dios muy entregado a Dios es uno de los mejores colaboradores que tengo porque atiende él con mucho conocimiento de la palabra de Dios un ser muy espiritual de mucha oración un hombre bueno se vea ingeniero yo tuve un sueño pero más que sueño parecía una visión que venía yo acá a la librería espiritual que está ubicado en la avenida Eloy Alfaro en Quito Ecuador y dice no pude no pude llegar con mi carrito al sitio donde yo trabajo que es la librería espiritual tuve que dejarlo el vehículo y comencé a caminar porque era intransitable la avenida Eloy Alfaro donde está ubicada la librería y tuve que abrirme a paz a colazos así pero que me dejen pasar porque tengo que llegar al trabajo y la gente ansiosa ansiosa que quería entrar a la librería espiritual a adquirir biblias libros católicos libros espirituales entonces me dijo yo creo ingeniero de este sueño que para mí fue una visión de que en el aviso mucha gente va a conocer lo que significa la palabra de Dios y el descuido que hemos hecho de Elia al estar entretenido en otras cosas del mundo y en algunos casos hasta en cosas pecaminosas por no conocer la palabra de Dios que por su ignorancia también han pecado por no conocer de cerca lo que Dios ha manifestado misericordiosamente a través de su palabra de sus escritos dado a los profetas a los videntes auténticos como en este caso de Luisa que no es vidente para mí sino una una persona que fue encargada para el tercer fía es una hija de Dios que vino a traernos estos escritos para estos tiempos a María Valtorta leerlo es una delicia porque ahí nos va explicando Jesús el Evangelio porque la Biblia no está del todo explicitada entonces por eso hay diez volúmenes solamente en esto del Evangelio que me como le fue revelado pero tiene otros libros los cuadernos por ejemplo son gruesos volúmenes que encierran unas enseñanzas hermosísimas tiene otros escritos de cartas de San Pablo cartas de los romanos el libro de bueno no me acuerdo todos los libros que Dios les reveló a María Valtorta que realmente es una delicia entonces nosotros como tenemos gracias a Dios primero tenemos estos escritos para para mí personalmente es es la lo mejor que tengo en la librería en la fundación aunque no tenga lo que yo desearía de que vaya mucha gente porque además los precios son súper económicos porque no hemos pretendido hacer negocios con estos libros porque Dios nos dio gratis solamente lo que cobramos prácticamente la mano de obra el trabajo que se hace con el personal de diseño gráfico y demás la labor de la impresión etcétera y hay cuánto cuánta literatura espiritual tenemos cuántos libros tenemos miles y miles de libros y algunos pues ahí en los estantes que da una pena realmente pero cuando adentro a una librería mundana la gente los mejores entre comillas que ha publicado las varias editoriales de España y Argentina libros también en inglés bueno es una librería súper súper este con una capacidad económica impresionante en las sucursales en el Ecuador y está como digo al día libro que sale de cualquier editorial del mundo tienen ellos la primacía y la gente va buscando los bestsellers que son lamentablemente a veces nada edificantes porque puedes ver inclusive como he visto como practicar la ouija por ejemplo y toda esa literatura esotérica que yo también como les di mi testimonio caí por mi ignorancia por mi ignorancia cuando comencé tenía tres pisos de libros y en el tercer piso era lo que más éxito tenía era los libros de la nueva era de filosofía oriental eso mantenía a los otros dos pisos que eran los libros católicos a los dos pisos iba poca gente pero en el tercer piso nos faltaba manos y claro yo en esa ignorancia creía que era un éxito la librería por la plata que entraba al tercer piso por eso me llamó la atención con un instrumento de Bogotá con Amparo Avilés una vidente auténtica de Bogotá que nunca le conocí y ella vino en nombre de Jesús a llamarme la atención y Jesús mismo me decía este libro no este libro no el 99% de los libros que distribuíamos en el tercer piso eran libros esotéricos del diablo tuve que desatrarme más allá de la pérdida económica lo que significaba renunciar a mí mismo de lo que yo leía varios libros de ese tercer piso y me premió con la editorial y con los tesoros de estos entonces por eso digo cuando venga el aviso va a faltar manos hermanos va a faltar manos porque la gente irá en búsqueda de la verdad y que mejor esta verdad que nos enseña en los libros dados por Jesús a Luisa Picarreta la verdad divina porque es Jesús la verdad el camino y la vida pero aquí nos enseña a ser como Él a ser como Él por grasa desde luego no por naturaleza entonces sí el hombre volverá a ser lo que quiso el Señor que sea imagen repito y semejanza de Dios y el último testimonio que les quiero dar de hace poco de hace poco con esta pandemia también mis empleados se han enfermado del COVID hace poquito me enteré de que un colaborador que trabaja en artículos religiosos se había contagiado y como Él vive tengo una imprenta ahí tengo unos locales donde ellos donde ellos viven algunos de los empleados tenemos ahí unos cuartitos y ahí vive precisamente dos de mis empleados una pareja matrimonial con dos hijitos cuando me llama mi secretaria y me dice no pues que Fernando y su esposa Blanquita se habían contactado estaba mal entonces yo le llamé a la esposa Blanquita y le exhorté para que que tengan los cuidados necesarios pero sobre todo la fe que pone en manos de Dios todo este problema pero había sido tarde ya mi exhortación porque ya Fernando ella no sentía ningún efecto todavía como este virus se manifiesta a los tres cuatro días y contagia se había contagiado ya cuando había llegado del trabajo Fernando y contagió a sus hijitas también entonces pues todo hace el señor me había dado hace un par de meses una doctora muy buena me había recomendado a otra doctora que era especialista en el COVID me dio el número telefónico me dijo Fausto cuando se le ofrezca algún pariente familiar o amigo que se yo le recomiendo esta doctora que es especialista en el tratamiento del COVID entonces bueno con esa información llamé a la doctora y efectivamente me atendió muy bien porque me dijo esta señora esta doctora que me recomendó es una persona muy humanitaria y buena y una doctora muy muy capaz muy eficiente entonces le llamé y le dije que estaban mis empleados con el COVID con un par de criaturitas y bueno llegó y me dijo encantado y se se dirigió la imprenta no está en las afueras de la ciudad y ella con su carrito llegó con las indicaciones que le dimos y cuando averigué el otro día cómo les había ido pregunté a uno de mis empleados cómo fue lo que había realizado la doctora y me dice no ingeniero fue algo espectacular porque vino esta doctora en su carrito y no vino con ninguna protección porque ahora se ve hasta como extraterrestres o astronautas con esos trajes con escafandra no vino con su vestido normal con su ropa normal y cuando ya le hice pasar aquí están los pase pase doctora entonces cuando llega y usted no y usted no quiere entrar le había dicho a Edison esta doctora no 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 ahí dice hombre de poca fe hombre de poca fe no no va a pasar nada y dice le examinó estuvo en contacto con el Fernando con Blanquita su esposa y las dos criaturas infectados y ella con mucha caridad con mucho cariño sin ese temor que a veces eso si es contagioso nada les atendió les dio la receta y todo y cuando dice Edison le vi dice que tenía un rosario un rosario en el cuello como algunas personas los llevan por pura fe y por amor a la Virgen ojalá no se escandalicen con este testimonio los expertos en divina voluntad que cuestionan todo inclusive las los yo tengo también mi rosarito que los rezo que no se rasguen las vestiduras diciendo que todavía soy apegado a las cosas ínfimas no es pura fe le vi con el rosarito y el cuello y con una ternura cristiana dice que nos conmovió y ahí dice hoy Fernando le he dicho ya cuando le identificó usted usted es el que me atiende en la librería espiritual por artículos religiosos por libritos que tanto me edifican porque yo estoy en la clínica Paster que está al ladito de ustedes soy cliente de ustedes pero mire qué oportunidad que me ha dado el Señor de atenderles ya están mejorcitos gracias a los pocos días las nietas ya se curaron imagínense yo unos jarabes para niños increíblemente es la fe no es la fe orando ahí Jesús en ella y la esposa ya está hablé esta mañana muy digamos bastante bien solo Fernando tiene un poquito de 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 angustia fruto del propio COVID entonces ahí le dije dígale que se tranquilice que no caiga en la desesperación y les aconsejé lo que siempre les aconsejo a ustedes que se abandonen la divina voluntad y digo Blanquita ahora va a poner en práctica esas calculatorias que le dictó el Espíritu de Dios al Padre Dolindo Rotolo no se olvide anótelo eso va a orar y va a decir a Fernando que ore también oh Jesús son calculatorias cortas pero de una enseñanza de una confianza absoluta oh Jesús me rindo me rindo a ti me abandono en ti y viene la tercera frase que es terminante ocúpate de todo ocúpate de todo oh Jesús me rindo a ti me abandono en ti ocúpate de todo hágalo hágalo con fe hágalo con fe mientras cocina mientras lava mientras le atiende que él repita y va a venir la paz porque le ha dejado en manos del mejor médico que es Jesús y verá el resultado entonces todo esto les quería participar para decirles nuestras vidas en todas en todas las circunstancias buenas o malas fáciles o adversas de la vida y así tendremos el verdadero reposo porque estamos con Jesús y cada vez que actuamos con él viene un reposo a nuestras almas porque tenemos lo mejor en nuestras vidas lo mejor entonces estar atento a hacer actos en la divina voluntad con Jesús entonces las obras las obras que hagamos los actos que hagamos van a ser actos divinos y perfectos y siendo conscientes de que ahí está un Dios tenemos todo tenemos todo y viene nuestro descanso nuestro reposo en la actividad y también cuando estemos ya durmiendo para que siga la divina voluntad en mí y que siga Jesús durmiendo en mí y yo en él porque estamos reposando los dos en el mismo querer el querer divino y haciendo con él actos de reparación para que las personas que le ofenden en la noche como dice aquí el Señor en estas vigilias del pecado dejen de ofenderle al Señor y así dejando sus actividades ilícitas vuelvan a tener el reposo que solamente un Dios le puede dar porque el vicio y el pecado te van a dejar siempre una secuela de dolor una inquietud permanente no vas a tener el reposo que Dios ansía porque aunque tengas un gozo efímero será este como dice su nombre fugaz y vendrá la factura del diablo porque el diablo te ha hecho caer en esa tentación y con tu complicidad la inquietud los problemas personales familiares económicos de toda de toda clase porque no estás teniendo el verdadero reposo que Dios te quiere dar cuando hagas los actos divinos con Él y Él reposará en ti y tú en Él Amén que Dios les bendiga queridos hermanos hasta una nueva oportunidad si Dios lo quiere Amén Amén